Malasia. Para tener un bebé en Malasia basta con tener dinero e internet. Comprar un niño o una niña es fácil con la búsqueda en grupos de Facebook. Lea también. Mamá. Chloe dentro lavadora. Decía su pequeño entre lágrimas. Facebook se ha convertido en una herramienta para que los traficantes de personas expongan como mercancía las opciones que hay para adquirir un bebé. Foto ilustrativa. Public Domain Pictures. Lea también. Se podría decir que yo nunca quise a mi hija. Yo la mate. No es algo que veas todos los días, pero si compartes en Facebook que quieres un bebé, vas a tener a gente contactándote muy rápido, señala la directora de operaciones de la ONG por los derechos de la infancia Yayasan Ukit Anantiraj. El precio de los pequeños varía según sus características, el tono de piel, la raza y el género influyen enormemente, los niños cuestan más dinero que las niñas, comentó la codirectora de la ONG por los derechos de las mujeres Tenaganita, Aguile Fernández. Actualmente, la mayor demanda es de bebés racialmente mixtos porque se consideran más guapos y porque al haber muchos matrimonios mixtos en Malasia, los pueden hacer pasar como sus hijos biológicos. En un principio, las madres entregaban por dinero a sus hijos tras no poder hacerse cargo de ellos, sin embargo, en la actualidad es más que eso, es un negocio enorme. El precio por un bebé va hasta los 7.000 euros, más gastos del parto, aproximadamente 500 euros, y el certificado de nacimiento falso, unos 1.400 euros. Mujeres de Indonesia, Vietnam y Myanmar son llevadas con engaños a Malasia, donde los traficantes abusan de ellas y son reunidas con otras embarazadas en las granjas de bebés. Las mujeres son abusadas hasta que se quedan embarazadas y si consideran que alguna es guapa y está en buen estado de salud, la retienen para que tenga más hijos, agregó Aguile. La venta de los pequeños se da sin requisitos previos por parte del vendedor, el destino de los bebés es incierto. Muchos se quedan sin comprador por el tono oscuro de su piel y son llevados a Tailandia para mendigar y ser explotados sexualmente. El negocio es toda una red en la que hay agentes de ventas, médicos y funcionarios corruptos, informó el confidencial. Los compradores salen del hospital donde nace el bebé ya con su certificado de nacimiento, en donde aparecen como padres biológicos. Ananti Raj dice que los prostíbulos están pasando a ser también, granjas de bebés. Los traficantes lo ven como un negocio redondo, los clientes pagan por tener relaciones, pagan más por tenerlas con mujeres embarazadas y después del parto los bebés son vendidos. En esta nota, Malasia granjas de bebés tráfico de personas.